Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso Ya estamos aquí con otra colección nueva Que me llegó ahorita con mi boceador Él me trae siempre las promociones que van llegando Cada lunes o cada que salen Llegó esta que es la colección definitiva De novelas gráficas de Marvel Oferta de lanzamiento por 80 pavos La verdad está muy bien, el libro es grueso Pues es de pasta gruesa, está grande Y aparte trae este Voy a sacarlos para que veamos que es lo que trae Pero antes, ya que pueden ver aquí Vamos a ver también la parte de atrás del cartoncillo Porque luego trae cosas interesantes el cartoncillo atrás Así va a quedar toda la colección Va a formar por lo que veo aquí en la imagen de atrás En el lomo Esta imagen de los personajes Hulk, Iron Man, Wolverine, Spider-Man Esta es... No me alcanza a distinguir quién es esta Se parece a Gatúbela Pero no creo que sea Gatúbela O sea, parece por el antifaz Este es... Ahí es el que salió El que se... El transporta, se me fue el nombre Y esta sí de atrás Quién sabe quién chingado sea Porque no conozco a todos completamente Aquí está Scarlet Quinson Scarlet... La Viuda Negra Hulk El asombroso Spider-Man Regreso a casa Ese es el primero que va a salir Luego va a salir este de Atorshing X-Men Dotados Luego Avengers Ah, Desunidos Y Iron Man Extremis Se ven interesantes Por lo que veo aquí El segundo fascículo va a costar Como pueden ver aquí 200 pavos Y me dijo que creo que ya a partir del 300 Digo, del 3, 300 Bueno amigos, ya estamos aquí Ya estamos Vamos a checar la primera mini revista que trae Que es esta Descubre lo mejor de Comics Marvel Es de Editorial Salvate Ah, esta es una de las Que se ha... O de las... Este... Libros que se abren Bueno, vamos a ver primero esto Aquí trae un poco de información de los personajes Pueden ver las imágenes que trae Es de Salvat, acuérdense Ya saben que Salvat tiene cosas muy buenas Voy a abrirla en el mejor Para que la podamos apreciar Como diría el banalero Eh, pelucas Miren nada más esto Es un póster En realidad no es un tipo tríptico gigante Realmente es un póster muy padre De hecho está grandísimo Tengo que levantar el celular de la mesa Se ve increíble, la verdad Vamos a checar La conexión, ahí está Ahí vienen algunos personajes Hay que pasarlo lento para que lo puedan apreciar Se ve muy bien el póster Miren, si les interesa a ustedes Todo lo referente al cómic Les recomiendo que compren el fascículo 1 Porque viene con este póster de regalo Se ve muy bien Ahí viene el Capitán América Wolverine Thor Spider-Man Hulk No conozco a todos Por eso no digo el nombre Aquí está la Viuda Negra Iron Man La verdad se ve muy bien el póster Yo les recomiendo que sí Se animen a comprarlo Pues bueno amigos Ya estamos aquí Ya sacamos ahora sí que el principal Aquí está el librito Está pesado La pasta es gruesa Como se pueden ver No sé por qué dice el número 21 acá Se supone que es el número 1 Pero bueno Aquí está Sí, esta es de buen material Es como un libro Estos tipos de calidad de libros Yo los he visto en Sambor Se ve por arriba de 200 La verdad está Está bien Miren, vamos a ver Ah miren, se ve muy padre Cómo se ve por dentro El color rojo todo esto Y el negro lo que son los dibujos Se ve muy bien la verdad Me llama mucho la atención Cómo se ve Exquisito Oigan, la calidad es muy buena Hay que tener cuidado Porque son esos libros Que no debes de jalar mucho Impresionante Hombre araña Aquí vienen La hoja La hoja es de plástico Es de buena calidad Aquí viene un poquito De la historia de Peter Aquí vienen algunas imágenes Nada más voy a pasar Algunas imágenes Porque obviamente Para que ustedes lo disfruten No tiene caso Que les enseñe hoja por hoja Muchísimas de que ustedes Lo puedan ver La verdad Trae muy buenas imágenes El color se ve bien La impresión se ve bien En el cómic Miren Ahí están impresionantes Los diseños Los dibujos están muy buenos Aquí tiene la cabeza Medio deforme Pero bueno Vamos a ver Hoy vamos a En general Vamos a ver La verdad se ve muy bien Todo lo que es esto La calidad Recuerden que no deben De abrirlo mucho Pues se ven Se ven muy padres Sí, la verdad Hace muchísimos años Que no compraba cómics Estos No creo que siga La colección completa Solamente voy a comprar Algunos Porque no soy tampoco Tan fan ya Entonces Pero igual Y sí Depende Voy a leer Esta Si me llama la atención A lo mejor Y sí Pero acuérdense Que ya viene La de Terminator Dentro de 8 días El lunes Esa va a salir Terminator La segunda parte En 190 pesos Acuérdense Y esperamos que salga El tanque Tenemos la duda Si va a seguir La colección de tanques Porque ya no No han actualizado La página Cuando le escribes Para preguntarle Si sí va a seguir No te contesta Claramente el planeta Entonces Hay teorías Conspirativas Reptilianas Que dicen Que van a Posiblemente A cancelarle Por eso Ya no actualizaron Y ya se quedó En 28 Como el último Ese es mi padre No sabemos Hasta el lunes Que veamos A ver qué pasa Ok Pues la verdad Está muy bien Sinceramente Yo sí les recomiendo Que compren Por lo menos el primero Ya que no está caro En 80 pavos Y de ahí Ustedes ya deciden Si les gusta o no El contenido El material Ya para si se animan Pues bueno amigos Me despido Recuerden Me encuentran En YouTube Facebook Twitter Instagram Y Tumble Como Manzano Manzanoso Denle like Y compartan Recuerden Que antes de este video Ya subí El avión de la semana El Phantom Otro Phantom Azul Y mañana sube La comparación De los Ya no sé Si llevamos 5 o 4 Phantom 5 con este Ya estamos atascados De Phantom Oye Este Salvador Ya déjanos Descansar de Phantom No Cambias las entregas De ese que viene Otro Phantom Modifican o no Tú puedes hacer eso Manda a nosotros Aviones más locochones Que ya nos Déjanos descansar Por lo menos Lo que es De este año De Phantom Y ya en enero Si quieres Vuelve a poner Más Phantoms Ya viene también El F-117 Creo que se va a salir Hasta enero Del año que viene Porque no me acuerdo De las fechas Pero si es que Vamos por enero Más o menos Este va a estar Muy bueno Todos dicen Que se van a comprar 5 o 10 Porque es que Este es un avión Muy bueno Lo puedes encontrar También en Amazon En Amazon En Amazon Está como en 400 o 500 pesos Ya con envío Pero pues es que Este trae la revista La información Y también hay que Comparar los materiales Digo de Amazon No tengo quejas Todo lo que vende Es de una calidad Excelente Pero también Este de planeta Trae la revista Y hay que ver Cómo viene Tiene ciertas variaciones Pues bueno amigos Me despido Recuerden Suscribirse a mi canal Les recuerdo Que estoy Ah, pues les explico También les aviso Amigos Que ahorita Pues por la situación Ya ven que estamos Muy apretados Ahorita económicamente Por lo de Imperial Virus Ya saben Por qué no digo El nombre del virus Como tal en el canal No se puede Entonces Pues tengo Les estoy poniendo A la venta Varios tanques Que tengo repetidos Como saben Que yo así Stop Motion Yo compraba De los tanques Repetidos Dos o tres De algunos modelos Que me gustaban Para animaciones Más que nada Tanques alemanes Pero ahorita Pues como quiero Seguir con las colecciones Estoy poniendo A la venta Ahorita Lo que son Varios de mis tanques Repetidos Los míos No, mi colección Es intacta Pero estos son Los repetidos Todos están En perfecto estado Están nuevos Solo los abrí Para sacarlos De la base Y ver que vinieran Bien de las orugas Y de todas partes Tienen sello Y calidad Manzano O manzanoso O sea que no se preocupen De eso Que vengan chuecos Les voy a enseñar Tengo el Churchill El taller Están chuecos Porque lo saqué ahorita Este Está el Este La LWS Es que no puedo pronunciar El nombre en el mal El Panther La artillería M12 Está también El Dicker Max El IS-2 Aquí está También tengo El Jack Tiger Que fue el número 2 Que está dificilísimo De encontrar ya La Flag Panzer De que la Flag No, esa era La Flag Panzer 4 El Perse Que tengo ahí El Rey Tigre El número 1 También Aquí está La Brumbar El King Tiger Con la Torreta Porsche Que es este La que lo vea Que está muy bien La verdad Y tengo Los dos Dos Sherman El número 2 Que eran los de Julie Aquí está el Ferdinand También que es un modelo Ya bien escaso Otro Brumbar Otro Ferdinand Dice el cantante De los carataques Otro Brumbar Otro Tiger Otro King Tiger Torreta Porsche El segundo Sherman Que salió Que es el MA3 Sherman Con el cañón Enano Otra M12 Por si les interesa El King Tiger 1 Otra Otra Lams Para quién se conoce Más o menos Otro es Número 2 Aquí está también Otra Flag Panzer Todos están en perfecto estado Otro King Tiger Y este que es Modelismo Estático Estos tanques Les explico Estos tanques No vienen armados No vienen desarmados Completamente Te tienes que A recortar Lijar Tintar Al tallo Todo Este es escala 1.43 Es un tanque más grande De que los pequeñitos Se pueden dar cuenta La comparación Este también lo puse A la venta En mi cuenta De Mercado Libre Por si les interesa Ya viene autografiado De Don Manzano Manzanoso Vienen aquí los detalles O sea La verdad es un buen Es un buen Obús Porque tiene un cañón Nunca he entendido Realmente si esta cosa Se le puede decir Tanque Obús Porque hay una polémica ahí Porque le dicen Obús Por el cañón Pero no es un tanque Tiene orugas Tiene llantas Tiene ruedas Perdón Y aunque el cañón Es chiquito Pues sirve también Como un cazatango Y como artillería O sea Tiene varias funciones Aunque no es muy preciso Por su cañón tan corto Pero era muy bueno Entonces pues si les interesa También los detalles Así lo quise yo Al pintar Con esos detalles Como de óxido De mucre De suciedad Eso es Modelismo estático Son unos materiales En tierra Que se ponen ahí Para que se vean Como si estuvieran en el lodo Se dan cuenta Las orugas también Se ven así como desgastadas Es un truco Que se le ponen Una capa abajo Y se ponen varias encima Se ven como azul Es que trae otros colores Y entonces este El cañón no se mueve Es estático Porque está pegado Si ustedes lo quieren despegar Con cuidado Lo pueden mover En otra posición Este sí es un poquito Más caro Porque es modelismo estático El puro producto O sea Costó casi Más de mil No recuerdo cuánto Más de mil pesos costó Porque esto del modelismo estático Es caro Entonces bueno Por si se animan Pues aquí estamos Este Tengo varios modelos Abajo en el link De la descripción de mi canal Voy a poner la cuenta De Mercado Libre Que me prestan Para vender los productos Y ahí están los precios Para que lo chequen No incluye envío Este sí Este Solamente este incluye el envío Pero los otros no incluye envío No es caro No sale tan caro Del Mercado Libre En envío Pues bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!